hola chicos y chicas como están espero que estén muy muy bien pues hoy les traigo un vídeo nuevo para mi canal mi nombre es anel gutiérrez y si no se han suscrito las invito a que se suscriban y le den manita arriba y clic a la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando suba un nuevo vídeo hoy lo que voy a hacer es mostrarle los productos que tengo en stock o sea que no he vendido vamos a empezar para no hacer el vídeo tan largo si me ven un poco visca que mira hacia acá que me decía arriba hacia abajo es porque no me acostumbró a grabarme a mí misma o sea la cámara está hacia allá pero yo a veces voy hacia allá entonces a veces me van a ver así todo así entonces sin más bla 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 vamos a comenzar y lo primero que sale es este se puede decir que es un unboxing de mi mercancía que tengo en la casa pues porque son dos cajas muy llenas tengo este demo de king que me llegó hace un buen de tiempo y pues aquí lo tengo sin vender también estos dos cuchillos debe ser web que encargue para vender y que tampoco ha vendido esto también lo visto en arabella y de hecho déjenme decirles que es mejor la calidad de arabella que el de beltero web o sea este está super blando el de abela también pero menos que éste a ver salen esta pasta y cepillo que lo compré en prehichos porque a veces compro mercancía para revender y es este de aquí viene muy padre también compré ahí en prehichos es de en walmart estos dos champús ya había comprado anteriormente varios y los vendí súper rápido entonces dije ahí sí voy a comprar dos se venden muy rápido y no aquí están aparte que enero es muy flojo y tengo estos de sexy side y de estos tengo lo que son dos si es que no me sale otro por ahí y los he comprado en paquetes ya en que luego me agarro comprar paquetes que vienen en oferta para ganarme los premios y pues ahí los tengo también este perfume oslo este está grande y tampoco lo he vendido este es como para una persona más mayor siento yo no es como para una persona joven y que creen los desodorantes que les digo que siempre vendo un buen bueno tengo como tengo un buen estoy llena de desodorantes otro otro y bueno ya no sigo sacando porque se va el vídeo en puros desodorantes también encontré más desodorantes pero de arabella y tampoco los he vendido este es del perfume no se alcanza a ver v1 que es la copita un perfume tamara estos los estuve rifando y les gané mucho bueno mucha diferencia porque pues son regalos y si no saben cómo hacer las rifas yo tengo un vídeo aquí en mi canal que dice cómo hacer una rifa con la lotería mexicana y ahí les explico todo este este perfume perfume arabrijes también huele rico me lo regaló la gerente me dijo ten para tu niño y yo sé juan que para mi niño o si eres de niña pero bueno ya se agradece se agradece un regalo también tengo cremas de estas de tarrito ah se acuerdan que pedí estos que porque estaban bien baratos y yo nada los voy a vender bien rápido acá no hay tengo si vendí unos pero miren 3 otro demo que me acaba de llegar que es este de las alitas de angelito celestial tiene glitters es que yo ya tengo muchos perfumes por eso yo ya no quiero más demo pero los mandan y para regresarlos tengo que ir a la casa de una señora que es la que hace el ajuste pero está bien lejos y me da no sé qué caminar hasta allá también este es un lápiz de estos también están baratos pero es que no he publicado tampoco toda la mercancía esto me llegó cuando entré a vender abono hace como más de dos años tengo vendiendo y me quedo un aceite estos y los vendí la mayoría pero todavía me quedó uno mascarilla para puntos negros para prevenir puntos negros esta sale buenísima esta yo me quedé una y estoy encantada te la pones y cuando te la quitas dice que es para la zona T en el catálogo dice nada más aquí pero yo no había leído el catálogo y vengo y me la pongo en toda la cara pero si te ayuda bastante cuando quitas la telita te queda así como la mascarilla negra bueno esta te quedan todos los puntitos marcados en la mascarilla que te quitaste así que comprenla chicas está muy muy buena también compré esta crema hace hace añales y ahí la tengo hasta parece que no hay embarazadas porque no se ha vendido de power state a mí no me gustan las mascarillas de agua no me gustan siento que me las pongo bueno de por sí yo casi ni me maquillo no uso polvo no uso base no uso nada lo único que puedo usar es esto y la ceja porque está bien clarita y no no me gustan las mascarillas de abón no sé si a alguien le han funcionado que me comente aquí abajo cuál le ha salido buena porque yo he tenido malas experiencias con varias y de ahí ya no compro mejor de abón compro de arabella las de arabella son económicas y salen muy buenas y tengo un facilitador de escritura que compré en una campaña de abón no tienen mucho los vasitos para niña acabo de vender uno de estos ayer estas cucharas para bebés estas son 12 piezas y las compré en prechos para revender igual Un perfume lunática De estos perfumes Night Magic Que traen La crema Por ahí debe salir ahorita la crema Los perfumes Estos me acaban de llegar en esta campaña Y tampoco los he vendido Espero que para este 14 de febrero Vendé aunque sea dos Porque está muy dura la crisis Mis cubrebocas también Y si les pongo un cubrebocas A unos arreglillos Para que se cuiden Si amas Regalo un cubrebocas Aquí están Porque estaban baratos Dije se van a vender bien rápido Y no, tampoco los he vendido Esta que me la encargó una señora Y dijo Mañana paso Y ya no paso Así que ahí la tengo también Esta que me acaba de llegar De demo también Pero Una pregunta Llegan demos Pero ya no llegan la hojita Porque antes te mandaban la hojita Y decía demo No sé qué Bueno A mí no me ha llegado La hojita donde viniera Que era un demo Tengo estas ampolletas también Pero estas sí son para mí Solamente que no las he usado Porque les quiero grabar Un video Donde hagamos un experimento Usando las cápsulas De Arabella Para que te crezca el cabello A mí no me crecía el cabello Me lo corté aquí Y ahí se me quedó estancado Y ya tiene mucho Que no voy a cortármelo Yo sola agarro Y Me lo corto Y siento que me ha estado creciendo Aparte que estoy tomando Las pastillas De Gelasimi Para la caída Y pues bueno Este es para un video especial Entonces voy a usar estas Y los de Biotina No Colágeno De Arabella Este tratamiento También lo tengo Yo me quedé con uno Y sale buenísimo De hecho Mi amiga me comentó Porque aquí dice que Ya con el cabello limpio Te lo pones Y ya luego Te lo enjuagas Y ella dice que Saliendo de bañar Se lo pone Pero ya no se lo enjuaga Y dice que le ha resultado Mucho mejor Entonces lo empecé a usar así Y me salió caspa Entonces dije Bueno no lo tengo que usar Desde acá arriba Lo uso de aquí Hacia abajo Y huele súper rico Y aparte que Te ayuda bastante En el cabello Te lo deja muy suave Y brilloso Este fue el que pedí Doble en un pedido Y ahí lo tengo también No lo he vendido Un protector solar Que les dije Que me lo habían cambiado Me venía sustituido Por una crema Y tampoco lo he vendido Aquí está Tengo las notitas Que las andaba buscando Hace rato Para entregar un paquete Y no las encontré Y ya están aquí En mi caja Listo También pedí De estos De Chotisweathers Ya se los mostré En el Un botchín De Aragón Que venían Con la crema Y el de este El rolet Rolet Sí Y la crema Entonces voy a hacer paquetes Así para el 14 de febrero Y a ver si les agrego Pues otra cosa No sé A ver Otro desodorante Un corrector Este no sé Si sale bueno Me comentan aquí abajo Si salen buenos Porfa Porque igual Y me lo quedo Para empezar a maquillarme Porque O sea Yo de plano No uso nada de maquillaje No tengo idea Cómo salga Una crema Para peinar De abón Que también salen muy buenas Esta la usa mi hijo Porque tiene el cabello chino Entonces a él Se los pongo Y tengo este Colonia de niña De Frozen Que viene con sus dos bálsamos Que por ahí deben estar También Un bálsamo de fresa Labial de color Trae Unos parches Que me llegaron Una vez de regalo Y no tengo idea Para qué usarlos También este Este me llegó No recuerdo Si era un paquete De bienvenida Cuando entré a vender Pero Este sí Nunca lo he usado Yo Se ve Ah bueno Matías hizo De las suyas Matías agarró Una brocha Y le empezó A aventar sombra Ahí Se alcanza A ver Se ve como Dorado Y pues ya no Lo pude vender Así Ni modo De venderlo Como dorado Y pues yo no me sé Delinear Así que tampoco Lo uso Y tengo Este Que es de Sodapop De Pop Love Este es para el celular Yo se lo puse El mío Y se le cayó Muy rápido El de Stitch Me duró bastante Y este no Siento que no Otro perfume Con su vez De Rolet Su crema Aquí está El bálsamo De Frozen Oh este es mi enmalte No me he pintado Las uñas De hecho Una chica Me preguntó Por este Que tono Traía yo Es de Bisú Pero miren No trae ya La calcomanía Donde viene El tono Entonces ya No le pude Decir También pedí Estas Fíjense que Esta si la he usado De abono Al principio Cuando era La otra presentación Y me gustó Mucho De hecho Ahí la tengo Ahí la tengo Y me gustó Mucho Ya cuando Ya no Ya no tiene El producto La pueden usar Para peinarse La ceja Esta también Me la regaló La gerente Cuando entré A vender Hace No la he visto Ya en el catálogo Es de Barro negro Esfoliante Con miel Y avena Antes venían Como en 40 pesos Pero ahorita Ya no la he visto Un labial Avon True En el tono Hot Plum Que es morado Y este veo Que se los ponen A muchos perfumes Yo creo que Nadie lo compra Porque siempre Viene un perfume caro El Sensus Here De color morado Y trae el labial Y viene otro Y también trae el labial morado O sea Como que nadie compra El labial morado Y dicen Ahí póngaselos Para que se vaya Y yo tampoco Lo he podido vender Como casi nadie Usa esos colores Deberían poner un rojo Un nudo O algo Este también lo tengo No recuerdo Si me llegó de regalo O Ya tiene bastante Este si lo abrí Para enseñarles El color Es como Igual Matías Miren En la puntita Como que le quebro Más desodorantes Tengo un buen desodorante Estos esmaltes Están horribles Nail Nail Style Marc O sea Literal Es pura agua Están bien caros Valen arriba De 50 pesos Pero están Liquidísimos Fíjense Me voy a poner O sea Ni siquiera se nota No No se alcanza A ver bien Pero Me he puesto Como tres capas Y ya quedan Super feos Pero no O sea Es como si fuera Puro Pura agua Están super líquidos Y compre tres Y ninguno Me funcionó Y pues salen Más desodorantes Y ya lo demás Son todos Desodorantes Otro Hot plum En color morado Hay estas que venían En el kit De inicio Con la cosmetiquera Que también ahí los tengo No los he usado Y hoy Mandé a mi esposo Al centro A comprarme Las bolsitas De celofán Y eso Para intentar Decorarlos A ver Si vendo Alguno Y compré Esto Los moñitos Me costaron Tres pesos Estos de aquí Compré nada más Cuatro Dije por si fracaso Mejor No gasto tanto Compré el curly Que estaba A A un peso El metro Y compré Estas bolsas De celofán Que estaban En Treinta pesos Con veinticinco Y se me son baratas Las compré En marón Porque luego En otro lugar Que se llama Cristina Valen a Tres pesos Cada bolsa Tres cincuenta Y dije No mejor vea marón Porque ahí las venden Por paquete Y si mira Está súper bien Así que vamos A Intentar Venderlos Sacarlos Pues yo digo Que se le puede poner Ahí el labial morado Que nadie quiere Es cierto Va a ser la petición Del cliente Y pues esto Por el video de hoy Espero les haya gustado Si les gustó No olviden Dejar su manita arriba Y compartir Y también Les quiero Subir un video Donde les comente Bueno Donde les platique Mi historia Cómo fue que Empecé a vender Abón Es un poco triste Pero Bueno ya No les voy a contar Nada Si quieren Que suba el video Comentenme aquí abajo Y les cuento Mi historia De por qué Empecé a vender Abón Ok Bye Bye